El cabello va a subir, el que quieres en tu pensada, vete a hacerte una cadena para traerte a mi santo. Una alcarbaja en tu casa, chiquiña quien pueda ser, a la metarte en la boca, cuando puedas saber. La metarte en tu casa, chiquiña quien pueda ser, a la metarte en tu casa, chiquiña quien pueda ser, a la metarte en tu casa, chiquiña quien pueda ser, a la metarte en tu casa, cuando puedas saber. ¡Gracias! ¡Gracias!